Y al lado del Cayu, Cayu Ken Pero con la línea activada Ando radicando por las calles de su centro Prendo un tabaco, el humo abierta Ya me miraron quemándome una de María Pa' las heladas sigo en las mismas Ya quiero soñar, quiero volar Al infinito y hasta el más allá Y una chica me acompañará A gusto paseo con mi compadre Cayu Por calles de las Vegas en un BMW Y me la paso con morritas y el Cayu Disfruto el momento, la vida solo vivo una vez Como lo dice en el corrido mi compa Fidel Disculpa el verso, pero me gustó también Así no más Disfruto la vista desde el cuarto de mi condo Me siento solo, risa les pongo Una, dos, tres nalgas en el jacuzzi me llaman Quieren más besos y más champaña Con el ladrilón en un avión Aterrizando en Nueva York en Miami A gusto en un Rolls Royce Voy dando el ron A gusto paseo con mi compadre Cayu Por calles de las Vegas en un BMW Y me la paso con el BMW Y me la paso con morritas y el Cayu Disfruto el momento, la vida solo vivo una vez Como lo dice en el corrido mi compa Fidel Disculpa el verso, pero me gustó también Si me gusta ¡Hale con peluano!